Es una de mis canciones favoritas de todo el mundo Y es un himno Es una canción que creo que Para sonar con mucha gente Muchos de ustedes Así que ahora sí A cantar a todo pulmón Es una de mis espaldas Que a mí me aportan lejos Y al serán Si soy distinta de ellos No soy nada No tengo dueño Yo sé que me cristianará Me consta que me odiar La envidia Y que es como hoy Mi vida es adobiar Porque sea Yo no te doy No puedo dar Mis circunstancias Me siento Mi destino es que Yo Decido Yo Te dejo Para ti Quiero ¡Aquí me gusta lo que yo amo! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Aquí me gusta lo que yo amo! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! 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 ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Aquí me gusta lo que yo diga! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! ¡Soy a mí, a ti se cree! ¡Núnca acordaré! ¡Ahí, a ti se cree! ¡Nunca acordaré! y esta noche por seguirme, por este marido tan hermoso, gracias, que la gente se va a dar, nos vamos, familia, amigos, para todos, no quiero mucho, un aplauso maravillosa, que por el año que yo no es un señor, y un aplauso por favor para un paladino tan hermoso en Colombia, para la partida, muchas gracias. ¡Gracias!